¿Me gustaría regresar? Claro que sí, yo creo que si Dios me lo permite y me da la oportunidad de regresar, pues lo vamos a tomar en cuenta. Ojalá que esa gente me vuelva a esperar con los brazos abiertos. Ahora, se dio cuenta sí también que la gente reconoció de manera individual su trabajo, que es un buen jugador y además que era la primera vez que nos teníamos aquí, sin embargo, la gente supo desde el primer momento de la estadística y de alberto juego de que siempre fue un líder. Pues hemos venido trabajando muy fuerte, hace mucho tiempo venimos trabajando, venimos trabajando para esto, trabajamos para este tipo de oportunidades y tratamos de aprovecharlas al máximo. Agradecido pues a lo largo de todos los entrenadores que he tenido, el entrenador Ben Dieta, una persona impresionante que siempre confió en mí y simplemente traté de aportar lo que yo tengo como jugador de balancel.